Bueno, vamos con Carlos Álvarez Flores, los temas de medio ambiente y de cambio climático en Revista Araúna, hoy vinculados a algo que va a ocurrir pronto, el Festival Internacional del Globo de León. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, Arnoldo. Si me escuchas bien. Te escucho perfectamente, muy bien. Mira, quiero aprovechar, te mandé dos mensajes en tu teléfono, quisiera que los vieras. Uno es el cártel, porque no cártel, aunque parece cártel, pero este es cártel, ¿sí? Sí. Digo cártel porque aquí en el Consejo Ciudadano del Parque Metropolitano, que es una de las dos imágenes que te mandé, está de presidente el arquitecto Arturo Rodríguez López, que me dicen que es un constructor. Déjame compartirlas aquí con la producción para que las pongan en pantalla. Este señor, pues es todo un personaje, es un arquitecto, amigo de los políticos, ¿verdad? O sea, así como que... ¿Cuál es su nombre? Se llama arquitecto Arturo Rodríguez López. Muy bien. Y luego tenemos, ese es el presidente del famoso Consejo Visque Ciudadano. ¿Del Parque? Del parque, ¿verdad? De ese negociazo. Ahorita vamos a hablar del negocio. Luego está Tomás Tribilino Red, ámanos, con doble E. Red. Tesorero, él viene de la industria zapatera. Nueve. Luego viene un señor muy famoso que es montañista, ese alpinista, montañista, Yuri Contreras. Ah, nuestro amigo y sí, sí, sí. Aquí viene seguido con nosotros. Ahorita platicamos de él. María Linaloe Galicia, que es una licenciada de la industria textil, dice que es activista ambiental. Pues no la conozco. No conozco ni una denuncia de ella. ¿Verdad? María Linaloe Galicia Zamora. Dice, se dice activista ambiental. Luego viene José Luis García, que es un constructor vinculado a Plaza Mayor, Grupo Alcón. Luego viene Jaime Baños Kern, que es un empresario local, que está colado ahí desde hace tiempo. ¿Tenemos las imágenes para ponerlas? Sí. Sí. A ver, ya. Sí, sí, tú sigue hablando. Viene Pedro Camarena Torres, que es un empresario de una empresa Polímeros y Derivados. Y luego vienen los célebres regidores, ¿verdad? José Luis Manrique Hernández, que ya lo conocemos. Sí, sí, sí. Gente de Sheffield. Abogado, gente de Sheffield. Luego viene Beatriz Yamamoto, que ya la conoces. Fabricante de bolsas. Exacto. Luego Jorge Arturo Cabrera González, que este viene de Encuentro Social. Ya no, ahora es panista. Bueno, acuérdate que se cambian de partido como cambiar de calzones, ¿verdad? Se cambian de calzones así de fácil. Luego viene, pues imagínate, el biólogo, el célebre personaje que no sirve para mucho, que se llama Ricardo de la Parra, Gloria Cano de la Fuente, que viene de turismo y no sé qué, bueno. Turismo municipal. Director, le llaman hospitalidad y turismo. Ándale, ese es el famoso consejo. Ahora bien, este negocio de los globos, del superevento que proyecta a León y a, ya, 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 este, ¿cómo se dice? Ya, y al municipio y al estado y a México en el mundo, porque lo presumen a nivel internacional, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un evento en el que una señora, Escandra Salim, que tú sí sabes quién es. Hermana de Miguel Salim. Hermana del otro señor Salim, ese que perdió con Bárbara. Resulta de que aquí la abusada es ella. Fíjate, el parque es un área natural protegida estatal. Es una extensión muy grande, tiene valor ambiental, pero el parque en realidad no ha sido mejorado como debe ser. Pero el negocio que hace la señora Escandra Salim, pues es un negocio, me dicen, que puede ser de más de 120 millones de pesos. Por la publicidad, por los hoteles, por el alcohol. Ya no quiero decirle la marihuana porque no me consta, pero de que hay alcohol, hay alcohol. Acuérdate que junto con el Festival Cervantino, ahora ya son dos borracheras. La borrachera del Festival Cervantino y ahora la borrachera de los Globos. Y no nomás es borrachera, se genera basura, pero en serio. O sea, en vez de que fueran bien ordenaditos, no, pues no. No, y te falta la motofiesta que acaba de pasar en León, que eso también estuvo del Cocole. Entonces, el tema es este. El beneficio se lo lleva la señora Escandra Salim. Ella se gana, pues no sé, decenas de millones de pesos. El gobierno municipal le da, me dicen, ¿verdad? Me dicen, más o menos 5 millones para que organice el evento, pero la que se lleva la lana es ella, su empresa. Bueno, y ya es bastante superavitaria, ya no debería tener ese subsidio municipal, ¿no? Ella es millonaria. Me dicen, igual, me dicen que tiene que ver con el yunque, con eso que dicen que no existe, que se llama el yunque. No, puede ser pretexto, pero... Eso hay que lo conteste el señor Elías Villegas, eso del yunque. Pero lo que voy es a esto, no es posible que esta señora se sirva con la cuchara grande, el municipio no tenga dinero para reubicar a los tabiqueros, no tenga dinero para remover los cochinos lodos de las plantas de tratamiento de zapal, no tenga dinero para cambiar las cochinas orugas de gasolina y poner eléctricas en el famoso ese, le llamo yo lentobús, ¿verdad?, yo le digo lentobús de cariño, o sea, y la contaminación atmosférica, pues eso es un mugrero, y ellos presumen en sus globos, ¿verdad?, que la gente sube, que ve el panorama muy bonito, pues sí, pueden ver las chimaneas de los ladrilleros, pueden ver la contaminación y respirar esa contaminación, ¿verdad? Pero aquí el tema es que estos señores son cómplices del negocio, permiten que el negocio lo haga Escandra Salín sin ningún problema, ella usa el área natural protegida, usa la infraestructura del parque para ganar su dinero, y el parque en realidad no ha vivido... Bueno, y el parque tiene un pésimo mantenimiento, ¿no? Bueno, por eso, es a lo que voy, o sea, todo ese dinero que se lleva la señora debería tenerlo el parque, no ella, o sea, a ver, o sea, que ella es más abusada que todos estos, ¿cómo se dice?, todos estos consejeros que no sirven para mucho, ¿me explico?, o sea, ¿cómo que el negocio lo hace ella? En ese caso lo debería hacer el parque, ¿me explico?, o sea, el parque debe recibir esos ingresos, y esos ingresos deben para mejorar, levantar el mugrero que queda después de todos los eventos, para mantenerlo, meter más árboles, o sea, para mantener el área como un gran parque, está bien, yo no estoy en contra de que se le saque jugo a los recursos naturales, pero... Bueno, y el evento en sí mismo, se habla de 600 mil personas que visitan el parque en esos tres días, tres o cuatro días, me imagino que eso también tiene una afectación en el propio parque, ¿no?, que debe ser resarcida después. Por supuesto, por supuesto, yo nomás lo que digo es esto, no puede ser posible que el señor presidente, el ayuntamiento, todos los regidores... O los sucesivos presidentes, porque esto tiene muchos años, Carlos. Bueno, por eso. Entonces el tema es que aquí la única lista, la única abusada, es esa señora, Escandra Salim. Acuérdate que estamos en la era de la privatización de todo, al rato vamos a tener... Dicen que ya tenemos un gerente y no un alcalde. Pero ella no puede disponer de los recursos naturales del ayuntamiento, de un parque, ¿verdad?, de los recursos naturales, y que se lleve el dinero ella, eso de entrada, está muy mal, muy mal. O sea, hay cosas, hay prioridades, hay contaminación atmosférica. ¿No te gustaría andar mejor en trenes eléctricos en vez de las cochinas orugas? ¿Mugrosas que queman diésel? Algo que sería interesante conocer, para empezar, serían las finanzas del festival. Bueno, pues es que... Un festival concesionado en un espacio público, creo que podría ser información pública, ¿no? Bueno, por eso, pero, pues, ¿quiénes son los cómplices por los regidores? O sea, ellos son los representantes del pueblo y ellos no vigilan el uso correcto de estos cinco millones que le regalan a la señora para que organice su negocio y ella se lleve todo. Pues entonces, que contesten. A mí me gustaría que entrevistas al presidente del consejo, a este arquitecto, ¿verdad?, a este arquitecto que está por ahí, que ya te lo dije, y que él conteste, Arturo Rodríguez López. ¿Por qué no lo invitas y le dices que yo digo que no es correcto todo lo que están haciendo? Bueno, porque el dinero no se lo puede llevar nada más esta señora, ¿verdad? A menos, oílo bien, a menos que después de lo que ella gane, le reparta su propina a todos. Eso es otro tema, que no creo que sea así. No creo, ¿verdad? No creo que ella, de sus utilidades, le regale dinero a todos estos consejeros, ¿verdad? Bueno, ya queríamos hacer una especulación. Bueno, por eso. Entonces, el tema es, primero, eso de que es un evento ecológico no es cierto. Se quema gas, son emisiones al ambiente. Se generan toneladas de basura y hay impactos al parque que no han sido corregidos. O sea, el daño y los impactos al parque, no se utiliza el dinero para eso, ¿verdad? No hay una verdadera inversión en el parque. Ese es el tema. Muy bien. Yo quería sacarlo hoy. Estuve escuchando al señor líder de esta cooperativa de los pepenadores. Exactamente. Y de los pepenadores. Luego vamos a hablar de eso. Porque acuérdate que León está en las cavernas. O sea, el reyendo, pues no podemos seguir enterrando la basura. Así es, y compactada, todo con todo revuelto. Vamos a platicar de eso la próxima semana, ¿te parece? Me parece muy bien. Abordamos ese tema con mucho gusto la semana entrante. Y ahí queda tu señalamiento y tu denuncia del Festival del Globo en León. Yo le diría... Contaminante y abusivo en cuanto al manejo de recursos públicos y la poca... Yo le diría, para terminar, el negocio de Escandra Salim. Muy bien. Creo que queda clarísimo. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.